Música No se toquían del caro porque toco enamorado Yo que no volte de nuevo Me miré en tu terrazo Poder que erizarte el cuerpo y poder besarte el rabio ¿Y por qué te gustó su manera de ser? Sin él no puedo vivir A suaveira me fue tan feliz Un sorriso de esta mujer me está poniendo un poco Yo no sé yo qué está pasando, morro poco a poco Morro poco a poco Un sorriso de esta mujer me está poniendo un poco Yo no sé yo qué está pasando, morro poco a poco Morro poco a poco No sé yo qué está pasando, morro poco a poco No sé yo qué está pasando, morro poco a poco No sé yo qué está pasando, morro poco a poco ¿Por qué querís a mi corazón y poder bella a mi Dios? ¿Y por qué te gustó su manera de ser? Se llevan a por su vivir A su beira, me encuentro por ir Un sorriso de esta mujer me está apondo loco Yo no sé lo que está pasando, morro poco a poco Morro poco a poco Un sorriso de esta mujer me está apondo loco Yo no sé lo que está pasando, morro poco a poco Morro poco a poco No sé lo que está pasando, morro poco a poco